Música Te fuiste sin decir, no que era para ti Te fuiste sin hablar, chiste, sin nada No se si fue el sentir, no se si fue el pensar Del amor que te di, no te llenaba a ti Y que todo es su don, que a tu cuerpo me unió Fue solo una oración aprovechada Te fuiste y quedé solo en mi cama Mamando al sueño, la piedra de mi almohada Te fuiste y despertaba, sin tu presencia De construir mi amor, de morir por tu obsesión Te fuiste y quedé solo en mi cama Mamando al sueño, la piedra de mi almohada Te fuiste y despertaba, sin tu presencia De construir mi amor, que morir por tu obsesión No se si fue el sentir, no se si fue el pensar Del amor que te di, no te llenaba a ti Y que todo es su don, que a tu cuerpo me unió Fue solo una oración, aprovechada Cuando me desperté, y tu cuerpo busqué En vano lo intenté, pues ya no estabas tú Te fuiste sin decir, lo que era para ti Te fuiste sin hablar, sin decir nada Cuando me desperté, y tu cuerpo busqué En vano lo intenté, pero ya no estabas tú Te fuiste sin sentir, lo que era para ti Te fuiste sin hablar, sin decir nada Te fuiste y quedé solo en mi cama Amando al sueño, la piedra de mi almohada Te fuiste y despertaba, sin tu presencia Mejor morir de amor, que morir por tu obsesión Mejor morir de amor, que morir por concesión 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 Mejor morir de amor, que morir por concesión